Música Para mi ha sido un papel importante, pero de alguna manera ha cambiado, ha cambiado ya no solo mi carrera, sino a mi como actriz me ha cambiado, porque me ha supuesto un reto muy muy grande, es un reto muy grande al que me he tenido que enfrentar, y bueno, así uno crece, como actor y como persona cuando se encuentra enfrente de retos que a priori parecen imposibles y que los acabas sacando adelante, es muy bueno, luego es que es un personaje maravilloso, es un personaje con muchas aristas, con mucha dificultad, con mucho recoveco, y es muy completo, entonces he tenido que poner toda la carne en el asador para poder interpretar a Ana. Queríamos hacer de Ana un personaje muy muy real, en que todo el mundo se pudiese sentir identificado de alguna manera, había que tirar de mucha entraña y de muchas vivencias personales para enfrentarme al personaje. Ese era el reto, sabía que me iba a suponer dificultad y dolor, pero de alguna manera, pero mereció la pena. La dificultad es, yo creo que es más de sentimientos, transmitir el dolor tan fuerte que tiene Ana, y que eso traspase la pantalla y llegue al público. Yo creo que esa era la mayor dificultad de Ana, en el momento en el que ella hace lo que hace para liberarse de alguna manera, e intentan transmitir todo eso que siente en ese momento, el miedo de ese momento en el que uno coge una tijera, la decisión con que lo hace y luego lo que le pasa después. En principio yo pensaba, ¿cómo va a ser esto de tener la cámara tan pegada? ¡Qué dificultad! Para uno poder concentrarse. Pero es que realmente luego estaba conmigo, ya como que lo adopté dentro de mi cuerpo, y cuando no estaba la cámara, se echaba de menos. De verdad que los echaba de menos. Miraba y decía, ¿dónde están? ¿Y este plano cuál es? ¿Y por qué no estoy yo?